Hola, buenas noches. ¿Puedo pasar? Presidente, claro, pasen. Muchas gracias. Hola chicos, miren lo que les traje. ¿Les gusta? Hola, vecino. Hola. Hola, dice. Hola chicos. Bienvenidos. Queridos amigos, gente honesta, amable, trabajadora, que este momento de alegría llegue a cada rincón de nuestra querida Paz y a todos nuestros hermanos migrantes. Como dice el Papa Francisco, el regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La cena de Navidad eres tú cuando sacias de pan y esperanza al pobre que está a tu lado. Feliz Navidad y un extraordinario 2016 a todas y a todos. Salud. Ya lo jante aquí, yo por eso digo al gobierno que en dónde está el buen vivir, en dónde está el trato justo, que a mí sí me indigna bastante. ¿Qué? Con mi familia y mis hijos no tenemos a dónde ir.